Buenas y bienvenidos, este es tu podcast Oasis Geek, te habla tu servidor José Allende y estamos en un episodio más donde le estaremos hablando de los dos partidos restantes de la Copa América de Cuartos de Final, donde ya tenemos la semifinal lista, vamos a hacer las predicciones, así que vamos a hablar de estos partidos y de esas predicciones de las semifinales, así que antes de hablar de esto, vamos con la intro. Suscríbete a este canal, dale a la campanita, dale like a este video si te gusta el contenido, de igual forma sígueme en nuestras redes sociales y pasa por nuestro website oasisgeekpr.com. Ahora bien, vamos para el partido de Colombia contra Panamá, ese lado de la llave donde básicamente las semifinales que salen de esta llave son duras por el hecho de que Colombia hizo una exhibición futbolística, Colombia aplastó, apabulló, diablo, que te puedo decir, lo que Colombia hizo fue un dominio absoluto en ese partido, le ganó a Panamá 5 a 0, una aberración, gente, o sea, un nivel superlativo el de Colombia, me parece que lo que ha hecho James con esta selección es increíble, anota su primer gol de esta Copa América, no obstante, sigue siendo el mejor jugador de esta Copa América, y consagrándose como el mejor jugador del torneo, como les dije, gracias a ese gol de penal, donde James ha aportado grandemente para Colombia, en verdad, da gusto ver a este Colombia jugar, o sea, y da gusto ver a James jugando con Colombia, porque el nivel de James con Colombia siempre ha sido mejor que su nivel en clubes, y ver a James a este nivel bien parecido y bien cercano al James que vimos hace 10 años atrás en la Copa Mundial de Brasil 2014, da gusto, de verdad, o sea, tengo que decir, si Colombia viene al nivel que lleva demostrando hace 27 partidos atrás, iba a ir a semifinales, eso es lo que está haciendo, entonces, están en semifinales, y nada, era de esperarse que Colombia llegara aquí ahora, tengo que decirlo, Colombia está a otro nivel, real, está a otro nivel, Luis Díaz también, esta selección de Colombia realmente durante toda la Copa América ha demostrado un nivel brutal, inclusive cuando jugaron con Brasil, el partido dio las sensaciones de que ellos merecían más ganarlo que el mismo Brasil, a ese nivel, so, bueno, Colombia está a un gran nivel, real, no hay mucho que decir de este partido, porque en verdad Colombia aplastó a Panamá, es como que, y Panamá no tenía nada que hacer contra Colombia realmente, probablemente un Estados Unidos hubiera propuesto una mayor oposición a Colombia en un partido como este, aunque Colombia lo ganara de todas maneras, yo tenía a Estados Unidos jugando este partido, no Panamá, Estados Unidos fueron incompetentes en perder contra Panamá, también las situaciones que hubieron en el partido, pero también son culpa de Estados Unidos, hicieron que Panamá estuviera aquí, y no ellos, así que, pues, se encontraron con un rival mucho más sencillo en el papel, y lo demostró el marcador. Ahora, vamos a ir al otro partido de cuartos de final, que sería el rival de Colombia, el que saldría de ese partido, y es el partido en teoría de la jornada, el Uruguay enfrentando a Brasil, donde Brasil salía a jugar sin Vinicius, y con un Hendrik de titular, en ese primer tiempo tuvimos un partido, bueno, realmente el partido completo fue un partido bien trabado, fue un partido bien trabado de muy pocas ocasiones, donde los dos equipos estuvieron peleando todo el partido, muchas faltas, y no eran faltas fuertes, sino faltas estúpidas, faltas tontitas, pero que paraban el ritmo de juego, y Uruguay fue con todo a buscar el partido en ese primer tiempo, varias ocasiones para irse arriba en el partido, y ocasiones claras, las tuvieron, las claras que tuvo Brasil fueron dos de Rafinha, que tampoco las concretó, y ya en el segundo tiempo Uruguay hizo cambios para intentar buscar el partido nuevamente, y con la pelota en velocidad, y la idea estaba clara en ese sentido por Uruguay, de atacar a Brasil de esa forma, y ya en ese segundo tiempo, pues tuvo dos o tres más, pero no pasó mucho tampoco durante el partido, y el partido nos daba la sensación de que el gol de Uruguay era cuestión de tiempo que llegara, el detalle es que el partido cambió en el minuto 70, cuando le dan una falta fea, fea a Rodrigo, que se revisó por el bali, provocó una tarjeta roja, a lo que llevó a Uruguay a tener que jugar con un hombre menos, y Bielsa a tener que hacer un cambio táctico por el equipo de Uruguay por completo, ahora, me sorprendió por completo el cambio de Darwin Núñez, sentó a Darwin Núñez, metió a Rascaeta, y se quedó sin delanteros para el partido, aumentando la población de jugadores en el medio campo, y en defensa, y buscando más poder aguantar este empate contra Brasil, y básicamente es como que entregó el partido, dijo, pues nada, pues vamos a irnos a penales, porque las opciones, el partido ya estaba trabado, cuando estábamos 11 contra 11, ahora va a estar más trabado y más complicado para nosotros, al estar con uno menos, vamos a firmar los penales, y pues que pase lo que tenga que pasar, pero ninguno de los dos equipos se hizo daño, fuimos a los penales, y ya en la tanda de penales, que fue bastante dramática, el primer penal, adelante lo falló Brasil, con Militao, que se lo atajan, y luego, pues Uruguay metió todos los penales siguientes, hasta el quinto penal que le tocaba patear a Uruguay, que era básicamente el penal del Gane, y decide fallarlo, le dio vida, perdón, el cuarto penal, le dio vida ese cuarto penal al equipo de Uruguay, que diga de Brasil, y Brasil cuando va a patear para meter el penal y mantenerse en vida, lo mete, y Uruguay, mano, es que increíble, fue dramático, porque cuando Uruguay tenía el Gane, le dio opciones a Brasil, Brasil aprovecha un poquito, pero luego Brasil las desaprovecha, y termina quedándose fuera de la Copa América, y de esa forma Uruguay termina pasando a las semifinales de la Copa América. Ahora, el bracket queda de esta manera, Argentina por un lado contra Canadá, Uruguay contra Colombia por el otro lado. Yo los había mencionado hace mucho tiempo, Argentina ya le ganó a Canadá en el partido de inauguración, vimos un partido muy competitivo, y un poco trabado también, pero creo que vamos a ver un partido igual o más competitivo, pero Argentina ganando como quiera. Canadá va de menos a más, eso es importante, es interesante, pero creo que Argentina debe de ganarle a Canadá, no debe de perder, aunque el partido sea peleado, debe de ganarle. Ahora, el Uruguay contra Colombia es un partido bastante difícil de predecir, porque, pues, mano, veo un partidazo aquí, y veo partidazo porque creo que el fútbol de los dos va a hacer que el partido se juegue bien. Pero, mano, se ve complicado, creo que se ve complicado predecirla. Ahora, me gustó más cómo Colombia la jugó a Brasil, y me ha gustado más la Copa América de Colombia que la de Uruguay. Creo que eso es un claro indicio de que prefiero, no prefiero, pero veo a Colombia ganando, aunque Uruguay para mí era el candidato a ganar este partido, pero también yo lo expresé en las predicciones de esta Copa América cuando las dije al principio, que si Colombia llegaba al nivel de los 27 partidos jugados, de la racha, ganaba esta semifinal. Y me voy a mantener con esa predicción, porque Colombia está a ese nivel, está jugando así. Así que veo a Colombia ganando este partido, probablemente ya como favorita, by the way, porque las sensaciones que dio Uruguay en el partido contra Brasil es que, a pesar de que sí, fueron mejores que Brasil, no pudieron entrarle a Brasil. Colombia sí dio sensaciones de que merecieron más, que fue distinto. Así que veo a Colombia pasando la final, y ya veo una final entre Argentina y Colombia. Interesante esa final. Cualquiera de las dos finales, Argentina-Colombia, Argentina-Uruguay, serán finales grandes. Así que, nada, ustedes coméntenme qué piensan de estas predicciones, qué piensan de esos partidos, pero especialmente qué piensan de o quiénes ustedes creen que vayan a llegar a la final, quiénes ustedes creen que vayan a ganar estas semifinales. Coméntenme, que los estaré leyendo en los comentarios. Y bien importante, que te suscribas al canal, que le des a la campanita y que le des like a este video. Así que, muchísimas gracias por el apoyo. Hasta el próximo episodio. Chequeamos. Bye. Chau.